Estoy en comunicación con la persona que están esperando todos los medios de la República Argentina por un hecho que, bueno, comentábamos esta mañana y que se conoció ayer con Fabio Lamolemoli. Fabio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo está mi loco? Bien, muy bien. Acá nos importa saber qué pasa, digamos, qué pasó después de tanta información, de tantos hechos, de denuncias, de idas y venidas. No, mira, la niña, por lo que yo mismo he notificado en la policía, que la niña no hizo ninguna denuncia de violencia general. Ella fue, ella dijo que ella no quería estar más en mi casa y que me puso en la restricción a 300 metros. Sí. Yo estuve escuchando todos los medios que decían que la niña estaba desfigurada, que yo la había acabado a trombar, que la había acabado a palo, que estaba encarnada. Todas mentiras, Lagarto, todas mentiras. Pero hay una, Fabio, hay una denuncia que el Ministerio Fiscal distribuyó que habla de que se presentó una denuncia y que faltaban hacer las pericias nada más para determinar si hubo algún grado de lesión. Quédate tranquilo que ya la negra, mira, la negra fue esta mañana y ya se ve que se repintió de lo que estaba haciendo y fue levantar la denuncia, fue levantada, que nada más que le dijeron a la comisaria donde fue hacer la denuncia, le dijeron que no la puede levantar de un día para otro y que tenía que esperar dos o tres días. Ajá. Es decir que la novedad sería que... La discusión, la discusión sí tuvo, Lagarto, que discutí, discutimos. Ajá. Pero la discusión tuvo. Ahora que salgan a decir que yo le había disfigurado golpes, que tenía toda la cara hinchada, que tenía, que estaba interna en el hospital, no, dejen de hinchar a vos, no ustedes, Lagarto, no ustedes, te digo todos los otros medios que escuchan de Buenos Aires. Es decir, lo que plantea Fabio es lo siguiente, es decir, hubo una discusión, eso vos lo reconoces, pero no existió la golpiza que se denuncia o que se comentó, digamos. Olvídate que no, Lagarto, olvídate que no. La discusión existió, obviamente que existió la discusión. Se ve que la niña cuando discutimos se le sale un poco la cara por el tema de la discusión y dijo no, estoy mal, no, te loco, me voy a la mierda. Sí. Y fue la policía, a mí no me dijeron, a mí la policía, me dijeron que yo no tenía, que la negra había declarado que no quería estar más comido, que me puso en la discusión a 300 metros. Está bien, pero digamos, y la justicia, digamos, esa de, lo que yo no sé, es por qué razón la justicia emite un comunicado donde te involucra a vos como golpeador, con que te imputa a vos como... Yo cuando, yo cuando me siento ahora con la policía y que la policía me dice a mí que estaba la cara desfigurada, yo a Lagarto le pego una trompa a la mesa y dije, yo no le pegué la cara. No puede ser que tenga la cara desfigurada a la negra, si yo no le pegué la cara. ¿Vos le pegaste en algún lado? Pero no le pegué en ningún momento a Lagarto o a Lagarto. Bueno, escúchame, fue una discusión terrible, que se llamó una discusión grandísima de la mañana temprano, pero quedó todo bien, te digo, madre, ella fue a comprar las cosas, yo me fui tipo nueve de manera que me fui a la una con vos, ella fue a comprar las cosas, estaba todo lo bien, no sé qué le pasó a la negra, que se... ¿Sería que le dijo? ¿Sería que pensase, bueno, tú no quiero saber más nada con este loco? Porque el tema de la discusión, pero hemos tenido, no una, miles de discusiones hemos tenido. Y hace 30 años que estamos, che, pero te molestan todas las cosas que dicen que yo la voy a discusión. Yo te digo, Lagarto, que yo no me toque la cara, que yo no la discusión, que no está en el hospital, es porque te digo, ¿qué me hace? ¿Y por qué crees vos que la negra ha ido a hacer una denuncia? Yo la verdad que yo no puedo hablar con ella porque tengo que hacer restricciones a 300 metros. Ya van a hablar los chicos con ella, en este momento están con sus dos, con los tres hijos, bueno, yo tampoco no puedo llegar a ella porque yo tengo la restricciones a esa y la voy a respetar. Está bien. Fabio... Están los chicos hablando con ella. Fabio, ¿fue sola la negra a la comisaría? ¿Fue sola o fue acompañada por alguien que vos no sepas? Mira, yo lo primero que te puedo decir es que yo fui, cuando fui a la policía, fui notificado por un periodista y cuando llegó la policía, obviamente, yo me fui a tribunal y me doy con el tribunal, estaba en Taperna. Yo me volví y me llama de vuelta ese medio de comunicación, diciéndome, no, estaba en la policía, me voy a la policía. Yo no estaba en la policía, yo dentro de la policía le digo, ¿cómo soy yo el damnificado? Le digo, y se han enterado todos los medios primero y no me he enterado yo que soy el damnificado. ¿Cómo es esto? Bueno, y aparentemente salió la información, yo calculo de dónde salió la información, pero, viste, no quiero nada más a eso, nada, yo quiero acostarme dos mil de siestas tranquilo, sé que estoy tranquilo, que en ningún momento le disfiguró la cara a la negra, que en ningún momento la negra estaba internada, así que la verdad, estoy tranquilo, ya, ya. Está bien, Fabio y lo... Es un ruido, es un ruido, es un ruido, es un ruido que, la verdad, que yo estoy tranquilo, pero es un ruido que te molesta porque hay gente que se pone en dura, la garta, todo esto, ¿me entendés? Hay dudas, loco, entonces cuando vos te ponen en duda y cuando yo le digo a esa persona negra no puede estar disfigurada porque yo no le he pegado, una vez creen también en el hombre, loco, o sea, la negra nunca dijo que estaba disfigurada y no fue que lo dijo ella. Está bien. Los medios de televisión dijeron eso. Fabio, ¿y los chicos que estaban con vos y ahora se fueron a ver la negra a ver qué pasó? Esta mañana tuvieron unos chicos que estaban, le cayeron todos los hijos míos a las casas y nos pusimos a conversar y empezamos a analizar cuál era el problema, qué le pudo haber pasado, qué le pudo haber sucedido. Nosotros pensamos, analizamos, pensamos que a ella le han llenado la cabeza. Porque no puede ser una mujer que está en la discusión, pero que se vaya a comprar las cosas, que vuelva a comprar las cosas, que limpie la casa y a las 11, 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 a las 11. Entonces para mí ha estado, no, no, qué sé yo, no creo, no creo que haya salido el punto de vista de ella, no creo. O a lo mejor sí, después ha salido los seventados wey en la casa. Bueno, analizamos todos los puntos de vista con los chicos, pero yo como él decrí que los chicos, yo tengo el miedo que tengo, le digo yo, que salga de aquí, que yo le disfigure que le dé a 30 años. Yo demente, bueno, lo estoy de mí, salgo a hablar de la gato porque lo estoy de mí, entiendo ahora porque lo tengo que de mentir, estoy muy de mentir con vos, no quiero hablar con ningún medio de Buenos Aires. Pero ¿sabes por qué no quiero hablar con los medios de Buenos Aires, la gato? Sí. Yo no quiero hablar con los medios de Buenos Aires por una cuestión, por una cuestión. De donde yo, cuando ellos me despenetaron con el tema de los pesos, a mí, me dieron sin asco. Sí. Claro. Cuando yo le gané el juicio a ti, Nelly, ningún medio de Buenos Aires sabe de decir yo le gané el juicio a ti, Nelly. Por eso yo no los atiendo a ellos. Está bien. Y voy a salir con el medio que yo laburo, con el medio, con vos. Voy a salir con el medio que yo laburo y es con vos, que laburo y es la única vez que voy a hablar. Fabio, digamos, para más o menos rebobinar, es decir, la negrita, vos entendés que la negrita ha ido a retirar la denuncia, a levantar la denuncia, se arrepintió de ese impulso que supuestamente ha tenido y que, bueno, lunes o martes esto quedará aclarado, digamos, definitivamente. ¿Eso es lo que puede llegar a ocurrir? Sí, sí. Está todo aclarado. De nosotros está todo aclarado. Olvídate. El problema es que, bueno, ella fue levantar la denuncia y, bueno, le dijeron que de un día para otro no puede levantar la denuncia. Tienen que esperar por lo menos tres, cuatro días. No, sí, sí. Así realmente es cierto, no es cierto. Sí, sí. Pero, bueno, le dijeron que no puede levantar la denuncia de un día para otro y ahora va a salir la negra en un video de mintiendo, para que le vean la cara, de mintiendo los golpes, todo lo que ellos dicen, de mintiendo que estaba internada. Pero sí que existió la discusión, existió como discute en cualquier familia. La discusión, la gato, existió. Está bien. Existió la discusión. Pero ahí va a salir, ahí va a ser un video, ella va a salir, porque, para que vean que está bien de la cara, que no tiene ningún golpe, nada, y que no está internada, como dice. Está bien. Para que no sea, no es por desconfiere vos la gato ni la gente córroba. Es para que tome de Buenos Aires que salen a uno más tarde, ¿viste? Que inventan cosas que por ahí, boludo, dejemos hinchar las bolas. Yo veo los programas, y te dicen, no, que está internada, que la mola, que agua palo, que está disfigurada, está... Es que, es que, si vos le pegaste, es indefendible. Ahora, si discutieron, bueno, las parejas pueden discutir todo lo que quieran, y ahora, si vos le pegaste, es complicado defender esa posición, que es lo que decíamos esta mañana. En buena hora, que, no sé cómo se han sido los chicos los que intercedieron, los que facilitaron... Lagarto, en todo momento, Lagarto, en todo momento, cuando yo fui a la chicaria de Cielo Segundo, en todo momento yo pedí por favor estar con ella. Yo quería conversar con ella, yo quería hablar con ella. Ellos me negaron de todo punto de vista, pero ¿cómo no la pueden negar vos hablar con mi mujer? Claro, me lo negaron, me cesaron las puertas para dejar que hablen los chicos con ella, que conversen lo que hay, porque nos preocupamos, porque digo, ¿a dónde va a estar? Nos preocupamos, Lagarto, y... Es la mujer mía, y es la madre de los chicos, y por más discusiones tengan, por más que lo hemos punteado y todo un poco, loco, yo tengo corazón, no puedo estar en las cámaras de los niños sabiendo que no sé dónde está, si está bien o cómo está ella. Me negaron todo punto de vista. Encima le dije, bueno, haz una cosa, y si vos no me dejás llegar ahí. Sí, te escucho, Fabio. No, está quebrado. Hola, hola. Hola. ¿Dirrumpió? Bueno, este... Está bien. Fabio, ¿me escuchás? Hola, Fabio. Hola, hola. Bueno, claro, lo que... No lo dejaban a él verla, porque había una denuncia de violencia, entonces la ley, el protocolo indica que obviamente se tiene que establecer una distancia, se ha cortado la comunicación, se tiene que establecer una distancia entre las dos personas, es por eso. Bueno, esta es la versión de Fabio. Vamos a ver cómo termina esta historia. Yo la verdad que no quiero opinar para no meter la pata de ninguna manera. Va a haber seguramente, lo que dijo Fabio, una versión de la negrita en un video que seguramente publicará en las redes sociales, y lunes o martes, si se cumple lo que acaba de contar Fabio, bueno, quedará retirada la denuncia. Yo no sé cómo queda eso a nivel judicial. Seguramente participará el Estado para ver cómo están esas parejas, si está bien, y los deberá asistir el Estado en todo caso, con terapias, con lo que sea. No sé, supongo yo. Estoy hablando sin conocimiento. Ahí está Fabio de nuevo. Bueno, no, lo que te preguntaba Fabio es... Ah, perdón, me están tratando de recomponer. Lo que yo le quiero preguntar a Fabio es por qué razón en la denuncia que publica el Ministerio Público... Fabio, por qué razón, yo leí lo que dice el Ministerio Público, que hubo golpes, pero claro, es cierto lo que dice ahí, lo pone en condicional, habría habido, y dice que se tiene que verificar las pericias. Bueno, a ver, escuchame. Mejor, Eduardo, mira, decido que estaba, y si no me iba a acercar a hablar con vos, yo no sé nada. A mí cuando me dijo la chica, estaba disfrutando de la carbona, montame la foto. Creo que me salgo foto, montame la foto. Y bueno, no tenía foto para montarme tampoco, porque yo te vuelvo a ser precios, ahí va a salir de negra, ahora va a salir de un video, va a salir hablando de negra. Para que vean, quizás, para que estén de negra. Está bien. Bueno, Fabio, yo te dejo tranquilo. El lunes hablamos, si es que querés hablar, si no, es una situación muy difícil, muy difícil, fundamentalmente para vos. Fundamentalmente para vos, pues te toca estar ahí. Y para la negra, si no ha sido golpeada, bueno, también es difícil recomponer, y seguramente tendrán que charlar y arreglar y solucionar las cosas. Bueno, me sentí ofendida porque me insultaste, entonces fui y hice, no sé, cómo lo arreglarán. La mejor noticia es que no ha habido golpe, digamos. Esa es la mejor noticia. Bueno, vos la vas a quedar tranquilo. Tengo más, va a salir un video, va a salir a hablar de ella en un video, va a salir a hablar de ella, y ya ves que todo lo que han dicho los míos son todas totalmente mentiras. Bueno. Yo no voy a salir a hablar más de ningún lado. Está bien. Yo espero de todo esto, lo importante es que ella está volviendo de vuelta a la casa, y sé que estoy convencido, estoy seguro, que está perfectamente bien. Ya que se quede tranquila, que se tome su tiempo, lo sentaremos, lo daremos, conversaremos con el tiempo y veremos cómo, 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 qué quiere decir de ella, quién se le cruzó por la casa, o qué tiene que decir, o qué tiene que pensar hacer de ella, porque tampoco no puedo estar yo, no es cierto, mandando la cabeza a ella. Que ella sea el somatodo de posición de ella. No he hablado con ella para el último fondo. Está bien. Bueno, gracias Fabio por atendernos, disculpá las molestias. No, la agato el contrario, por favor, para mí es un gusto salir acá, y el único que voy a salir no voy a salir en ningún lado, la agato, hablé con vos, no estamos en ningún lado, porque no quiero que se hagan de más, que no se genere más, que se me hagan de más que no morir, y no salgo más, no hablo más, la agato, la mierda. Está, bueno. Chao Fabio, hasta luego. Chao mi loco, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno. Ah, es difícil estar en esta situación, ¿no? Es una situación muy complicada. Muy complicada, no sé, habrá que ver yo, ¿cuál es mi punto de vista? Creo que acá, si ha intervenido el Estado a través del Ministerio, ha intervenido el polo sanitario, debiera seguir interviniendo, el polo de la mujer y el polo del hombre. Sí. Debiera intervenir, seguir interviniendo, porque obviamente hay que ayudar. Sí. Si es que no hubo golpes, ¿no es cierto? Claro. Como él dice que no, iba a salir, según lo que acaba de decir Fabio, la negrita negando, retirando la denuncia, y mostrándose que no tiene gol. Pero está claro que algún impulso de la negrita ha tenido. Claro. Se le preguntaba si había ido sola, o con alguien que alguien, como él decía, también, después de haber llenado la cabeza, ¿viste? Alguien, una persona que le haya impulsado a hacer una denuncia o a decir cosas... Claro, muy graves. ...cosas muy graves, muy graves, que, en este caso, Fabio de Mienta. En un momento en el cual todo está muy sensible la garganta del tema. Bueno.